El escritorio de un geek es el lugar donde más pasión ponemos y donde más horas pasamos. Y este es mi escritorio. Tengo varios elementos, como veis tengo una Playstation 5, tengo un MacBook y tengo también un PC. Para mí esto es el combo perfecto, sobre todo si tienes el dock adecuado. En este vídeo vamos a hacer el review del dockstation iDock B30. Ha sido un grandísimo descubrimiento porque es un dock para escritorio donde puedes conectar tres fuentes. Yo conecto pues el MacBook, el PC y la Playstation 5. Tenemos tres botoncitos para cambiar de uno a otro y lo más interesante es que tiene un montón de puertos para que todo lo que conectemos aquí en este dockstation lo tengamos en todos los dispositivos que nosotros conectemos a este dockstation sin necesidad de cambiar la webcam de un ordenador a otro. Venga ponemos la intro y os hablo en detalle de este iDock B30. Venga vamos a comenzar hablando de este iDock B30. ¿Qué es lo que hace? Pues es una estación de trabajo donde nosotros conectamos todos los elementos de nuestro escritorio. Si tenemos tres ordenadores los podemos conectar aquí. Si tenemos ratón, teclado, webcam, disco duro, todo lo conectamos al dockstation. Y nosotros vamos a hacer un switch, vamos a cambiar muy rápidamente porque el switch lo hace en un segundo y medio aproximadamente. Vais a ver que es que es tremendamente rápido entre un ordenador y otro. Y todo lo que nosotros conectemos en esta estación va a estar disponible en el ordenador que nosotros seleccionemos. Tenemos gracias a esta estación de trabajo hasta dos salidas de vídeo. Es decir, podemos tener hasta dos monitores. Imaginaos el potencial que tiene esto. Todos los accesorios van al dock. Tenemos tres ordenadores y tenemos salida para dos monitores. Seleccionamos el ordenador 1 y vemos ese ordenador en los dos monitores a pantalla dividida. Hace que un escritorio sea fácil y optimizado al máximo. Tenemos estos tres botones para intercambiar entre el ordenador 1, ordenador 2 y ordenador 3. Pero también tenemos este mando de distancia con el cual podemos hacer exactamente lo mismo. El mando a mí me parece interesante porque si quieres este dock ponerlo debajo de la mesa, que no se vea por ejemplo, bueno pues lo puedes controlar todo con el mando. En mi caso me parece que queda elegante y lo tengo puesto en la mesa debajo del monitor. Bueno, ya os he explicado qué es lo que hace. Vamos a ver qué puertos tiene este iDock B30. En la parte tercera nos encontramos que tenemos un puerto USB-C para conectar un MacBook o un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa que tenga salida USB 4. Es decir, con un solo puerto USB-C al ordenador vamos a pasar la señal de vídeo, vamos a pasar todos los puertos, todos los USB y accesorios que nosotros conectemos a este dock van a pasar por este único cable a nuestro ordenador. El USB-C envía al ordenador una alimentación de 65 vatios. Yo tengo el MacBook Pro, el de 16 pulgadas, el M1 Max, que carga hasta 100 vatios y con 65 vatios es una carga lenta, para mí perfecta. Prefiero utilizarlo con una carga lenta antes que con una carga rápida. Así que, bien. Todo el sistema, todo este dock station en especificaciones vemos que consume 85 vatios como máximo. Tenemos también un puerto Ethernet para que la estabilidad de nuestro escritorio sea tremendamente rápida. Y luego tenemos dos entradas con dos HDMI a IB y una de puertos USB. Obviamente, si en un ordenador queremos tener dos monitores, tenemos que tirar dos cables HDMI. Y el de USB, pues es para que todos los elementos que nosotros conectemos a este dock pasen por este cable USB a ese ordenador y que se conecten a ese ordenador en el momento que hagamos el switch a él. Tenemos el otro puerto que es homónimo, dos HDMI a IB y luego el puerto de USB. Y luego tenemos salida para dos monitores por HDMI. Destaco que si tú pones en el HDMI A la PlayStation 5, cuando hagamos el switch, en la salida lo tendremos en el HDMI A. La entrada A corresponde con la salida A. Esto es especialmente interesante porque no tienes por qué conectar en una entrada el MacBook, en otra entrada la PlayStation 5 y en otra entrada el PC. Puedes hacer combinaciones. Puedes hacer que la entrada 2 sea un HDMI que venga a lo mejor de la PlayStation 5 y otro HDMI que venga a lo mejor del MacBook. Y de esta manera tienes el modo 1. El switch 1 le darías para conectarte al MacBook. El switch 2 para tener la PlayStation 5 y el MacBook. Algo que me parece tremendamente útil. Y el 3, pues para lo mejor puedes tener un PC con dos monitores. Puedes hacer las combinaciones que quieras. Luego tenemos por aquí un puerto USB para conectar una webcam o cualquier accesorio periférico. Y luego tenemos aquí el puerto DIN de alimentación. Tenemos el switch de encendido y apagado. Tenemos el botón 1 para conectar a la salida de los dos monitores. Entonces conectar el ordenador que conectemos por USB-C. En el botón 2, pues conectamos el puerto 2 que es el que está al lado. Y luego en el botón 3 conectaríamos lo que conectemos en este puerto de entrada 3. En el frontal tenemos 4 USB. Donde aquí podemos poner, pues desde el pincho de inalámbrico del teclado y del ratón. Podemos poner un disco. Podemos poner un pendrive. Podemos poner cualquier periférico. Como os digo, todo lo que conectemos aquí va a estar accesible en el ordenador que nosotros activemos con estos tres switch. Y luego tenemos una salida de auriculares de jack. Donde podemos poner unos auriculares o una fuente de audio. O unos altavoces externos. Y luego tenemos la entrada del micrófono también por jack. Y esto es todo lo que tiene el encapsulado. Tiene un tacto como de titanio robusto. Y la verdad es que se ve bastante resistente. Yo de hecho he puesto, como veis en los planos, baterías encima y tal. Y no se raya, es bastante resistente. Y es muy silencioso. Esto no hace absolutamente nada de ruido. Venga, especificaciones. Tenemos salida HDMI 2.0. Es decir, podemos tener dos monitores de 4K 60 FPS, 60 Hz. O bien, podemos llegar hasta 240 Hz en monitores con menos resolución de 1080. El USB-C, y esto es interesante. Es compatible con DisplayPort 1.4A. Pero digo que es interesante que tenga DisplayPort 1.4A porque los MacBook actuales no tienen salida DisplayPort 1.4A. Tienen salida los MacBook 1.4A a secas. Y como veis en las especificaciones de este iDoc B30, vemos que los últimos Mac no son compatibles con SST. Los MacBook 1.4A son compatibles solamente con MST y esto quiere decir que nosotros, si conectamos un MacBook por USB-C, vamos a tener en los dos monitores un mirroring. Una copia. Un monitor será una copia exacta del otro. Por lo tanto, aquí perdemos bastante utilidad. Así que esto, tenerlo bastante en cuenta, el ordenador que conectéis por USB-C tiene que ser compatible con DisplayPort 1.4A para que los dos monitores trabajen a pantalla dividida. Es decir, como dos pantallas diferentes. Y no que sea una copia el uno del otro. Para mí no es un problema, porque lo cierto es que tengo un solo monitor. Y en el caso de por otros monitores, pues bueno, siempre puedo utilizar el HDMI y el USB-C, pues conectarlo al PC, por ejemplo. Hacedlo al revés. Espero que lo tengáis en cuenta. Esto es importante que lo miréis en vuestros ordenadores, que tenga la salida de USB-C, que sea de DisplayPort 1.4A. Yo he elegido este modelo porque como tengo tres fuentes de entrada, la PlayStation 5, el PC y el MacBook, pues quería poder controlar estos tres elementos en mi escritorio, con mi monitor. Así que este es el perfecto. Pero si tú, por ejemplo, tienes solamente dos ordenadores, pues a lo mejor tienes un PC y la consola. Hay otros modelos que en vez de tener tres fuentes de entrada, tienen dos y a lo mejor son más apropiados para tu escritorio. Os dejo en la descripción los links para que vayáis a ver todos los modelos de este dockstation que hay disponibles para elegir cuál es el más apropiado para tu escritorio. Mi experiencia de uso es tremendamente cómoda. El hecho de que con un solo botón voy a cambiar a la PlayStation 5, estoy jugando en la PlayStation 5 y con un solo botón en un segundo y medio estoy en el Mac o estoy en el PC con otro botón, hace que realmente utilice más todos los dispositivos. Porque de otra manera, la verdad, es que era un rollazo el venga, estoy en el Mac, venga, pues ahora apago y me voy a la PlayStation 5. No hace falta, lo dejas ahí suspendido en stand-by y con los botones vas cambiando en un segundo de una plataforma a otra y es tremendamente práctico. Además, también evidentemente, conectar todos tus periféricos y accesorios al dock y pasar todos esos periféricos al ordenador que tú pinches es una gozada. Esto me ha cambiado la forma en la que disfruto mi escritorio. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios qué os parece este cacharro. Y hasta aquí puedo leer, amigos, amigas, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.